Puerto Rico contra San Martín, averigüe que está en Arruba, yo creo que es donde jugaron, si jugaron en Puerto Rico. Otra vez este juego estaba más parejo y honestamente me gustó mirando el juego. Sí, tal vez el fútbol no está muy acá, pero me gustó viendo el partido, estaba interesante. Empezó ganando Puerto Rico al minuto 44 con gol de Gerral Díaz y después al minuto 53 Quinton Cristina mete el gol que lo empata para San Martín. Y después al minuto 83 por penal, Puerto Rico gana el partido 2 a 1 con gol de Ricaldo Rivera y Puerto Rico agarra puntos y están segundo en la tabla atrás de Haití.